Hola, amigos, les traigo nuevas noticias del octavo mundo, ojo, las imágenes me las dio, Frank, la primera lean no se si alcanzan a ver pero primero les mostraré el de ingles y después, el de español traducido por mi, créditos a mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.